Si la escala es de 1 a 400, ¿podrías decirme cuántos metros en la realidad serían 3 centímetros? Bien, en este caso lo que nosotros debemos hacer es recordar la fórmula de la escala. La escala, nosotros decimos, es la medida que existe en el plano dividido entre la medida real. Y eso es igual a la escala. En este caso, por dato, nos dicen que la escala es de 1 a 400. O sea que cada una de las unidades en el plano son 400 veces en la realidad. Luego nos dice, ¿podrías decirme cuántos metros en la realidad serían 3 centímetros? Ojo, 3 centímetros en el plano. O sea, donde dice plano, colocamos 3 centímetros, despejamos. El real que está abajo dividiendo pasa al otro lado multiplicando y el 400 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces sería 3 centímetros multiplicado por 400. Y 3 por 400 es 1.200. Ya está. Pero a nosotros no nos piden en centímetros. Y nos dicen, ¿podrías decirme cuántos metros? Entonces, esos 3 centímetros en el plano en la realidad son 1.200 centímetros. Pero en metros, recordemos que para pasar de centímetro a metro, debemos recordar que cada metro tiene 100 centímetros. Entonces, 1 centímetro es la cienava parte, o una centésima parte del metro. Entonces simplificamos. 2 ceros, 2 ceros. O sea, 12. ¿Qué quiere decir? Que esos 3 centímetros en el plano, en la realidad, estarían siendo representados por 12 metros. Y esa de allí sería nuestra respuesta. Entonces, debemos siempre recordar esta fórmula, porque la escala es igual a la medida que existe en el plano entre la medida que existe en la realidad. Y dependiendo de esa escala, es que los objetos se pueden hacer más grandes o más pequeños. En este caso, 3 centímetros en el plano son, en la realidad, 12 metros. Bien, espero que este ejercicio y solución se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.